Ahora nos trasladamos directamente hasta Costa Rica, donde se reportan nuevos datos, nuevas cifras, según se da a conocer, en las últimas horas se han tomado las medidas sanitarias correspondientes y por supuesto el crecimiento del COVID-19. Se ha hablado básicamente de las playas, uno de los puntos básicos, uno de los puntos de mayor concentración en las últimas horas. Tenemos la siguiente tabla en la cual se especifican todos los datos y un enlace que tenemos directamente hasta Repretel, San José de Costa Rica. Nos enlazamos en estos instantes. Adelante. Hola, ¿qué tal? Saludos desde San José, Costa Rica. Un Domingo Santo que deja buenas noticias porque las autoridades de salud han informado que en el país hay más personas recuperadas que las personas que se encuentran hospitalizadas por tema del COVID-19. A la fecha se contabilizan 56 pacientes recuperados del COVID-19 versus 19 personas que se encuentran en diferentes hospitales del país. 14 de las mismas se encuentran en unidades de cuidados intensivos. Estos números ayudan al país para tratar de achacar, de aplanar lo que es la curva de tendencia del COVID-19, según lo dieron a conocer las autoridades. Veamos. Hay dos factores importantes a tener en cuenta, que es el tema de las hospitalizaciones y el tema de las personas que están en uso. En el país, lo he dicho en estos días, a nivel internacional se habla de un 20% de personas que pueden ser hospitalizadas. En Costa Rica andamos cerca del 9.6, 9.7%, lo cual habla a favor también de este tema. Y con relación a los pacientes hospitalizados en UCI, pues se habla de un 5% y en Costa Rica estamos cerca del 3.9. Para este domingo los casos confirmados de COVID-19 llegan a 595 personas. Lo que quiere decir, según la tendencia de casos, que son 20 casos en promedio cada día, que estaríamos pasando para este lunes los 600 confirmados de COVID-19. Para este lunes también cambian las reglas de cómo va a estar funcionando el país. Por ejemplo, los trenes y autobuses vuelven a funcionar después de que estuvieron suspendidos durante la Semana Santa. Eso sí, con un horario específico. De las 4 de la mañana a las 11 de la noche pueden funcionar los sistemas de transporte público, porque la restricción vehicular sanitaria se aplica todas las noches. Y durante el día solo podrán circular algunos vehículos dependiendo el número de placa que tengan para que puedan tener un permiso de circular en todo el territorio nacional. Se declara que también a partir de este lunes siguen suspendidas las clases en todos los centros educativos del país y que el cierre de las fronteras aéreas y terrestres y también las marítimas se va a extender hasta el próximo 30 de abril en el territorio nacional. Esta es la información que tenemos desde Costa Rica. Soy Alonso Solís para la Red de Noticias Alba Visión.